¡Tirando explosivos! ¡Flas fuera! ¡Muerto confirmado! ¡Ayuda enemigo! ¡Friendly spy plane inbound! ¡Spy planes standing by! ¡Our spy planes in the air! ¡Se han acabado! ¡Se han acabado! ¡Cúbreme! ¡Recargando! ¡Friendly Cobra inbound! ¡Cobra standing by! ¡Friendly spy plane inbound! ¡Friendly spy plane inbound! ¡Friendly care package on the way! ¡Friendly RC-XD inbound! ¡Friendly RC-XD inbound! ¡Friendly RC-XD inbound! ¡Friendly care package on the way! ¡Friendly spy plane inbound! ¡Friendly Cobra inbound! ¡Friendly RC-XD inbound! ¡Friendly Cobra inbound! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!